Hey que pasos chavales de youtube les comentando un nuevo vídeo de tu puta madre en bragas vamos a recuperar ahí las sensaciones de ser youtube no que va si no hago vídeos xd pues como no qué bien empezar con un nuevo vídeo después de 900 años de fifa 10 que es emulado y va un poco como el culo porque se está parando pero no pasa nada ya llegó la el futuro la tecnología de poder emular consolas más avanzadas y podemos ver este juego que es flipante más flipante es el crasheado que ha pasado ahora xd ya ni sé hablar tanto tiempo sin hacer un vídeo eso sí las canciones molaban ahí qué coño pasa es este vídeo es un total fail hostia tú se amas ya martín el estadio pues si esto quiere decir que este fifa pues en el ordenador pues es como el puto fifa 11 en el ordenador la misma interfaz y todo es que la play 3 tenía una interfaz distinta eso sí en los cruces del campo son distintos y del chau chau el fija 10 en la en el pc era sería con la play 2 más o menos el campo se veía igual pero el tiempo era una mierda y encima pues también se veía el tiempo que la que va la que va el tiempo pepe a ver si mejora esto un poco a ver con el paso del tiempo es que recuerdo que iba mejor vamos amigo vamos amigo a ver si vas mejor Eso sí, los controles Se sienten bien Bueno Me parece que el gameplay Es putamente igual que el FIFA 11 Del ordenador Es que he emulado El FIFA 11 de la Play 3 Y la jugabilidad es bien distinta No se puede hacer pases rápido, por ejemplo así, mira Y así sucesivamente Hasta que te canses y marques gol Vaya puta mierda de paso ¿Qué cojones? El portero ha desaparecido Book más extraño Sigue adelante a pesar de la presión del defensor Nada, que grabando va como el culo Sí, 60 frames 60 frames de minardos Se ve que se va como el puto culo Si estás grabando el vídeo Pero eso cuando no estás grabando Se gol Puta mierda Cuando no estás grabando Pues va fluido y tal Así que una lástima No podéis disfrutar de un gran vídeo Para un último año de Raúl Molaba este FIFA 10 ahí con Ibrahimović y el Farsa Tenía un equipo muy chato El primer año de Cristiano Ronaldo En el Real Madrid Y Kaká Y encima Kaká tenía 5 de skills Yo no recuerdo El defensor tenía ya 4 Creo que fue el único año Yo que sé A lo mejor había más Pero El último año Eso estoy seguro Que Kaká tenía 4 de skills Digo 5 de skills Y el portero ha desaparecido Y La mierda Eso sí También hay un bug Que no se ve el nombre de los jugadores En el dorsal Bueno El Real Madrid no lleva publicidad en la camiseta El B-Win Por ejemplo Porque Bueno En aquellos tiempos Porque las publicidades de apuestas Estaban Baneadas en los juegos No sé por qué Lo podrías ver Lo podrías ver en la versión Bueno Si lo ponías Si lo ponías El juego en inglés Lo podrías ver La publicidad esta De apuestas Pero si lo has puesto en español Pues no se ve No hay otra forma Ay Este vídeo está siendo Un gran fail XT Mucho tiempo Sin subir vídeo Mis comentarios Pues Me estoy embalando Cada 2 por 3 Y Aquí se acabó El tiempo Bucle infinito Hasta el final Porque el portero Descanse en paz Ha desaparecido Con la pelota incluida Esto es uno De los pubs conocidos Del FIFA 10 En emulación Me refiero A la mierda Vaya petada Ahí Pfff Si Solo por esto Tienes que reiniciar el partido Que hostia Gracias Que asco Que fail Eso si Cuando no estás grabando Pues se va No 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 Pasar Que desaparece Pero en el campo De entrenamiento No pasa Eso Pasa Pero pocas veces Quiero ver ahí Los Los Tasts Y los jugadores Podéis ver La interfaz Interfaz La interfaz Se ve clavada Al FIFA 11 En el FIFA 11 De la Play 3 Se ve distinto Se ve parecido Al FIFA 12 Que aparece Como 3 iconos De habilidad A ver Que skills Tiene cada uno El cuando tenía Ramos Tenía 3 No Vale Xavi Alonso Tenía 4 ¿Por qué cojo? Me está Cuando tenía 4 De skills Xavi Alonso Vale Cristiano 5 Y KK 5 Joder Karim Benzema 5 5 5 de skills Joder Más Hostia Tú y las medias A ver Si pones Un jugador Por ejemplo Delantero Pues cambia La media Increible Como molaba Este FIFA Ahora cambia Yo que sea Lugar cualquiera Y no Este baja De media Esto es más Realista Hostia Oh que poco Tenía Marcelo ¿Por qué Tiene 74? Tan malo Era Joder Bueno Como podéis ver Estaba Jugando en Galáctico Pero no puedo enseñaroslo Pero se nota Porque ya habéis visto Que me han marcado gol Y jugaba como el puto culo Hostia Que desastre Nada chicos Hay que disfrutar De la vida Hacer menos vídeos De mierda Que más decir Hostia Las canciones Eran la hostia No como las de ahora Ahí Ozuna Rosalía Del ano Y Que guapo Era Benzema Pues nada Hasta la próxima Hasta la vista Baby